¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Soy Pepe Milo, sí! ¡Milita, yo soy! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox! ¡Hola, hola! ¿Y estamos en el trailer park? ¡Sí, trailer park! Este es el de los camioncitos, ¿no? ¡Sí! ¡Oye, nos acostamos juntos en las reposeras! ¡Sí, vamos aquí, en la reposera de mi casa! ¡Mira, aquí, aquí, aquí! ¿Cuál? ¡Aquí! ¡Pero ahí hay solamente una! ¡Bébemelo! ¡Perdón! ¿Dónde hay dos? ¡Aquí, aquí! ¡Lo verde, lo verde! ¿Lo verde? ¡Aquí, aquí, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No, aquí, mira! ¡Pero si no te estoy viendo, Vita! ¡Por favor, dime dónde estás! ¡Pero al lado tuyo! ¡Ah, sí, pero no están juntas! ¡Pero más o menos! ¡Ahí está! ¿Ahí te gusta? ¡Hola! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué desastre viene por aquí! ¡Pero mira, no tengo mucha vida, no vale! ¡Voy a comer manzana! ¡Ah, toma, toma, toma! ¡Toma manzana! ¿Cómo la como? ¡No sé! ¡Hazle clic! ¡A ver! ¡Fíjate! ¡Te la has comido todo! ¡Lluvia ácida! ¡Corre, corre, corre! ¡Lluvia ácida, subida ácida! ¡Lluvia ácida! ¡Corre, corre! ¡Me voy a meter adentro de aquí! ¡Yo me he metido adentro de una casa, bébilo! ¡Uy, no me puedo meter aquí yo! ¡Aquí me voy a meter! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se está poniendo verde el techo! ¡Me estoy haciendo daño, voy a comer! ¡Ahí está! ¡Ya está, ya comí! ¡Bien! ¡Come, come, come! ¡Me sentaré aquí a comer manzana, ¿sabes? ¡Uy, no me parece excelente! ¡Aquí el techo se va a dar! ¡Derrumbándole a poco! ¿Dónde? ¡No, aquí no! ¡Aquí en mi casa! ¡No! ¿Qué pasó? ¡El piso se ha hecho ácido! ¡No, no, no! ¡Está entrando el ácido! ¡Bebé, miro, me he dormido! ¡No! ¡Yo quería ganar! ¡Pero si yo estoy aquí estoy tranquila! ¡Tranquila! ¡Estoy con todos mis nigos! ¡No, tranquilo! ¡Con todos mis nigos! ¡No, no, no! ¡Pero si yo también estoy tranquilo! ¡Estoy con todos mis nigos! ¡Estoy con todos mis nigos! ¡Estoy con todos mis nigos! ¡Uy, no me vendrá cayendo para adelante! ¡Pechando con buenos sonidos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Creo que gano, eh! ¡Hola! ¡Voy, miro! Me parece que actualizaran aquí una cosa que te voy a enseñar ahora mismo ¡A ver! ¡Vamos a crear la primera! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cuándo termina esto? ¡No, no, no! ¡Ay, termina la lluvia! ¡No! ¡La lluvia me está tocando! ¡Ahí te veo, Pepe Milo! Me voy a poner aquí abajo ¡Aquí! ¡Cuidado con el ácido abajo en el piso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡He ganado! ¡Mira, bebe, miro! ¡Mira lo que he actualizado! ¡Quédate quieto! Fíjate que como que me choco contra ti cuando se oye el cartel ¡A ver! ¡Mira, mira! ¿Ves? ¡Sí! ¡A ver, espera! Como que se mueve de costado ¡Sí! ¡Pum! ¡Sí, es verdad! ¡No, pero cuando pasas de largo! ¡No lo había notado! ¡Mira, mira, me voy y vengo! ¡Oh! ¡Me, me, miro! ¡No me puedes comprar esa cosa! ¡No, no se puede comprar para los demás! ¡Oh! ¡Cópratelo! ¡Yo hago todo por ti! ¡Cópratelo! ¡No, no, no! ¡No es que te falte plata! ¡Pero yo quiero comprar caramelos! ¿Tu papi cobra mucho ahí en la comisaría esa? ¡En la comisaría no cobra mucho! ¡Como que no! ¡No! ¡Oh, no! ¡A ver qué viene! ¡Un vuelto! ¡Hola! ¿Por qué me hice tanto daño? ¿Por qué te has hecho tanto daño? ¡Bébemelo! ¡Voy a comer! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver qué desastre natural nos encontramos aquí! ¡Yo como mucho y me recupero, ¿sabes? ¡Ah! ¡Es porque comer fruto te hace bien! ¡Claro! ¡Ahí estoy casi todo el... ¡Casi! ¡Mira, le has dado a él! ¡Pero cómo haces! ¡Viste que se puede! ¡Oh, no! ¡Adentro! ¡Corre, Bébemelo! ¡Corre adentro! ¡Corre! ¡Uy! ¡Me caigo en la espalda! ¡Aquí abajo de la escalera! ¡Guarda que están cayendo las cosas! Tranquilo, Bébemelo, abajo de la escalera estamos bien. A menos que se caiga la escalera. Yo voy a seguir comiendo esto. Hola, mira, estoy muy cerca tuyo. ¿Quieres comer manzana? Sí, por favor. ¿Pero te falta energía? Eh, no. Entonces, ¿para qué quieres? Ahora que no pienso, no. A ver, sí. Toma. A ver si come. No sé. ¡Come! No parece. Creo que él le tiene que dar like. Yo se lo estoy poniendo en la boca. Más no puedo hacer. Hola. Mira, ese señor es muy grande. ¿Qué es eso? Es un fantasma. Es un clekeleto. Sí. Toma. Yo voy a haber pagado mucho para ser así. Sí, es verdad. Yo no puedo ser así. Qué ruido que hacen esos rayos. Olol, olol. Mira, se ha caído toda la escuela. Vamos uno a cero, ¿sabes? Sí. Vas ganando, pero lo importante es participar. Mira, hay algo en el aire ahí. ¿A dónde? ¡Es verdad! ¿Por qué queda en el aire? La foto de PNG. Sí. Pío, pío, pío. ¿Quién quiere manzana? Tú quieres manzana. ¿Qué? ¿Cómo he hecho eso? ¿Qué hiciste? No sé. Hice algo raro y salté hacia la segunda ventana. ¿Has visto? Se saltamos entre los dos. Sí. Mira, mira, mira. Olé, mira cómo se movía esto. Sí. Olé, mírame, mírame. Tú, 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 tú. Olol, olol. ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde? Olé, olé, estoy arriba. Me he caído. Te caíste. ¡Vamos! ¡Ese es fácil! Mira, se han salvado mucho. Sí, esto es fácil, ¿sabes? Bien. No es tan difícil. Mira cómo quedó la casa. Ya vendrán tiempos mejores. Mira cómo quedó eso. Olol, olol. Mira cómo quedó. Mira, yo puedo saltar, irme y volver. Hola. ¡No! ¡No! ¡No, papá, vino! Me he caído. Zuni Ranch. ¡Oh, espero que se haya caído después! Si no voy a perder. ¡No! Oh, no, casi, eh. Oh, no, no. Ven, mira, hay un camión aquí para manejar. Ahora viene otra tormenta, mira. Corre, corre, corre. Se voy a subir aquí arriba. Aquí estoy a salvo. ¡Me ha robado el camión esta niña! ¿Cómo? ¿Quién te lo robó? Me ha robado el camión. ¡No, que me caigo, que me caigo! ¡Me muero! Ven, mira, sube arriba de la casita. A ver, voy a tratar. Ahí estoy. Bien. Olol, olol. Aquí estoy, tonto. Hola, me... ¿Qué has dicho? Perdón, perdón. No fue queriendo, ¿sabes? Se te ha escapado. Sí. Vamos, vamos. Aquí. Yo estoy arriba. Me la he jugado. Vamos a ver qué pasa aquí arriba. Yo creo que es... lluvia ácida, eh. No, yo creo que es lluvia de caramelos. ¡Blizzard! ¿Qué es eso? Hay que encontrar algo tibio porque hace mucho frío. ¡Ulo! Algo tibio. ¿Dónde hay algo tibio? ¡Aquí, aquí! ¡Adentro de la casa! ¡Aquí, aquí, esto! ¡Ulo! Yo te doy los brazos si quieres. Aquí está perfecto, mira. ¡No, no, no! Oló, que me hizo daño. ¡No, no, no! Aquí, aquí. Aquí, bebecitos. Compartiendo calor. ¡Sí! Se está congelando el piso. ¡Cuidado! Sí, se está congelando, pero yo estoy bien aquí. Oló, oló. Yo también estoy bien. Véemelo. ¡Guarda, que cayeron cosas ahí! ¡Estoy al lado tuyo! ¡Ya voy! ¡Guarda, guarda! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Cuidado que se ha hecho hielo todo eso! ¡Ulo! ¿Hielo o arena? Eh, supuestamente hielo. Aquí está muy bien. Toma manzana. Sí. Dámela, por favor. Espera, estoy comiendo yo. Ahora tú. Toma. Oló, pero ¿seguro que yo la puedo comer? Sí, porque los otros pueden. ¿Y cómo hago? A ver. ¿Te puedo hacer click a ti? No, no se puede. No. Pero los otros pueden. Seguramente puedas, pero no sepas. Seguramente soy demasiado tonto. ¿Qué es eso? Que se está cayendo la casa. Hay que reconstruirla. Hay que tener cuidado. Que desembolsemos todos nuestros fondos. ¡No, no! ¡Guarda! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Muévelo! ¡Está bien! ¡Me estoy congelando! ¡Me estoy congelando! ¡No puedo ver! ¡Muévelo! ¡Está bien! ¡Yo te ayudo! ¡Hólo, déjame! ¡Se me va la vida! ¡Se me va la vida! ¡No! ¡Hólo! ¡A mí también! ¡Hólo! ¿Qué? ¿Se me va la vida? ¡Ten cuidado, por favor! ¡No sé cómo entrar! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Hemos ganado, Vita! ¡Hemos ganado los dos porque somos los mejores! ¡A mí! ¡Vamos! ¡Dos a uno! ¡Lo mejor! ¡Este mundo! ¡Este mundo! ¡Vamos dos a uno! ¡Mira cómo se cayó la casa al final! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Había mucho viento! ¡Sí! A ver si puedo bajar por aquí. No, no se puede. Pensé que se podía. ¡Mira, mira! ¡No, no se puede! ¡Mira qué lindo edificio! ¡Glas of Fizz! Ahora hay que ver... Ah, tengo que comer manzanita. Espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué toca ahora? Sí, vamos a ver qué toca ahora. Mira, estoy comiendo manzanitas. Pero yo quiero comer manzanitas. Mira, ellos comen. ¿Quién come? ¡Ellos! No, eso parece. A ver si puedo comer. Ahí está. He comido manzanita y estoy lleno de vida, ¿sabes? Pero yo también quiero comer manzanitas. A ti te falta vida. Ya lo sé. ¡Me tienes que proteger! ¿Cómo haces? A ver si te puedo pasar esto. No, no te puedo pasar esto. Hola. Hola, a ver si puedo poner aquí... Vita. Un friend. Un friend pongo, ¿no? No, eso es para sacarme de amigos. Hola, no. Yo no te quiero sacar de amigos. Yo tampoco. A ver, vamos a correr. A ver qué pasa ahora. Hola, hola. Creo que me voy a traer... ¡Un volcán! ¿Qué? ¡No! Hola, hola. Un volcán. Vévenelo. Creo que vamos a tener que ir atrás del edificio. Nos va a proteger. Yo voy al volcán. No, Vita. Puedes morir. No pasa nada. Si muero, moriré como un héroe. ¡Hola! Pero ten cuidado, Vita. Vévenelo. ¿Tú confías en mí? No. Pues yo tampoco. Por eso. Yo me quedaré aquí atrás. Muy tranquilo, ¿sabes? Tranquilo, pero estoy aquí. Hola, se ve por adentro. Ven conmigo a jugar aquí. No, pero ven, mira. ¿Tú me escuchas mal? No. Hola. ¿Por qué? Te escuché un poco cortado, pero ya no. Yo te escucho. Perfecto. Vamos. Per, per, per. Ul, ul, ul. Estamos aquí con los chicos. Aquí no pasa nada. Es que el edificio me protege. Mira. No lo dudo, porque se va a romper en pedazos. Sí, pero por ahora no. Estoy perfecto. Por ahora no. A ver si puedo subir aquí. Hola, qué gran espectáculo. Sí. Mira, mira. A ver si no me mato yo solo. Hola. Vamos. A ver. ¡No! ¿Qué te pasó? Me ha golpeado un fueguito en la cabeza. Hay otro que está destrozado. Se están destrozando todos. Hola. Me ha golpeado un fuego en la cabeza. Ha llegado un fuego hasta aquí. Mira. ¿En serio? Sí. Hola, lo puedo. Le doy una manzana al fuego. Mira. Dale. Quizás está un poco cansado. La voy a cocinar. Ahí está. Mira. Hola. ¡No! Me comió la manzana y se fue. ¿Quién? El fuego. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo me salvé? Ahí te veo. Bebé, bebé. Me quedé sin brazo. ¿Qué? ¡No! A ver, ven, ven. Se buggeó. Me quedé sin brazo. No te veo, bebé. Mira. Pero he ganado y tú no, ¿no? Así que... Sí, te veo. No tienes brazo. 3 a 1. No. No tengo brazo. Hola, hola. Espera que me tiró vacío. Mira, mira. No tengo brazo. No pasa nada. Yo te compro otro. Ah, aporte aquí al lado para la miniatura, ven. Hola, estoy muerto. Pero si... Bueno, así que bueno. Es que estoy al lado tuyo. Espero que les haya gustado. Como les digo, siempre sean felices. Gracias por mis videos. Un like, un comentario, siempre viene bien. Y recuerda suscribirte y dejar un gran like para ser parte de esta familia de amigos. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos. Nada. Y si estás comiendo tierra, trata...